En la zona fusión, hoy estamos brutalmente acompañados de nuestras amigas Las Españas. Resulta ser que tenemos a Antonio Jamás con nosotros aquí en la zona fusión. Y por supuesto a Alan Bogulavski. ¡No me equivoqué! No, casi. Ahí están. Oh, pues aquí están nuestros compañeros. ¡Ala para los cuates y ya está! Bueno, Alan. Ya está, sí, más fácil. Ex-guitarra de Los Héroes del Silencio. Y se hace acompañar aquí a Antonio Jamás de él. ¿Por qué estás promoviendo tu material Desierto Interior? Efectivamente. Estoy aquí girando con mi nuevo trabajo en solitario, Desierto Interior. Vine gracias al evento del Bumburazo 8, donde conocí a Alan. Hicimos muy buena química, hicimos muy buenas migas. Lo que iba a ser un mes han sido cinco. Ha sido una gira de casi 30 conciertos, de muy buenos resultados, de público, de gente, de medios, de amistad. Y ha sido un resumen muy corto, pero muy sincero. O sea, que todo muy chido, muy de madre. Hace algunos instantes platicábamos que estabas en el Grupo Mar, después Nunca Jamás, y ahora como solitario. Y te haces acompañar de él. ¡Ala! Vamos a decir que nos acompañamos mutuamente. Porque he de decir la verdad, yo soy deudor de gente con manos del silencio. Y entonces, en el momento que me dan el chance desde España, Antonio Estación, que es el organizador del Bumburazo 8, te vas a estar con Alan Boguslaski. Imagínate. Para mí, entonces, surgió una química muy bonita, a pesar de que al principio, el señor Alan, ¿no? Podrías contarte una de la anécdota, ¿no? ¿Qué pasó? Que como que decías, este chavo, que viene aquí, qué rollo lleva. O sea, tú no traes buena vibra con Antonio. No, no, yo le tengo mala vibra con nadie. Dile a la banda y a la pantalla. Yo no lo conocía, yo no lo conocía este muchacho. No, es que tuviera mala onda con nadie, con nadie, mala onda con nadie, ¿no? Pero, de repente, te dicen, oye, por favor, apréndete el material de este Antonio Jamás. Y tú dices, este, 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 ¿quién es? Jamás me lo voy a aprender. Jamás, no, no. No, lo que es muy bonito, lo que es muy grande, es, como dices tú, la química que ha surgido. Y algo que le faltó decir con todo esto que ha sucedido entre nosotros es que, por ejemplo, ya a estas alturas que llevamos conviviendo en Valle de Braguay, tiene en su casa amigos nuestros, pues, de repente, ya tenemos cuatro temas, ¿no? Pues ahí eso es una cosa que se da de una manera muy bonita y muy mágica. Sí, esto es una primicia, ¿no? Estamos... Sí, sí, sí. Una primicia. Exactamente, sí. Están dando la primicia de que tienen cuatro... Efectivamente, se termina el desierto interior, que nos quedan un par de conciertos en Tamaulipas, dentro del evento del Bumurazo 8. Yo me despido en Distrito Federal el 4, y como bien ha dicho Alan, la química y el amor y el respeto mutuo, hablando en serio, ha dado pie a que nos pongamos a trabajar en un disco nuevo. ¿Has visitado Puebla, San Luis, van a estar en Tamaulipas y va a estar la cosa buena? He tenido que nos pongamos a trabajar en un disco nuevo. ¿Has visitado Puebla, San Luis, van a estar en Tamaulipas y va a estar la cosa buena? He tenido la gran suerte, ya te digo, de hacer muchísimos conciertos en muchos estados, desde Sonora, San Luis Potosí, Guadalajara, León... No sé, ¿qué se me olvida por ahí? Puebla, Puebla que fue fantástica, Valle de Bravo, Distrito Federal, Ajijí... ¿Yo qué sé? ¿Ajijí? ¿No lo conoces? Es un sitio maravilloso. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pásale el micro, por favor, aquí al joven, porque nos quieres hablar también de los inmortales. Ya me babeaste mal, de los inmortales. Bueno, los inmortales ya llevamos un buen ratito funcionando por ahí. De hecho, acabamos de grabar tres nuevos singles, está por salir el segundo single. Y pues bueno, ahí estamos en la lucha. Lo que pasa es que, digo, yo la verdad soy una persona bastante inquieta y me gusta estar metido en muchos ajos y también tener siempre abiertas las posibilidades de trabajar con gente nueva y hacer cosas distintas, ¿no? Y, digo, por fortuna, ellos son casi 28 años de carrera, que estamos por aquí dando bien y dando mal, ¿no? Y vamos a seguir, vamos a seguir por ahí. Bien, ¿cuál sería tu mensaje para la banda de la Zona Fusión, para aquellos que tienen sus grupos, ¿no? Y que están iniciando en este show de la música, para que se mantengan pasión. Desde mi corta trayectoria, porque no creas que tampoco llevo tantos años como Alan. Ya te ves bien. Yo llevo 20 menos, llevo solo 7, pero lo único que les puedo decir, que antes lo hemos platicado en radio, de que siempre hay un solo camino para tu objetivo, en este caso es la música, y siempre van a haber un millón que te desvíen. Tienes que buscar el camino, ya está. Mándale un saludo a quien nos conecta allá al fondo, que tiene una barba, pero intenta, por favor. Al hermano Mino, que ha sido el hermano cósmico. Y, bueno, algún día tendremos la suerte de... Mira, hermano, nosotros tres nos une. Ese señor que está allá atrás, que las cámaras no pueden ver. Este gran artista, mejor ser humano. Nos une por los tatuajes. Nos une. Nos une por la tinta. Viento. Sí, señor. Pues de toda la banda, mil gracias por haber estado con nosotros, Alan y Antonio, aquí en la zona fusión. Un beso. Y, bueno, pues a todos ustedes, escúchenlo, sigan en sus redes, por supuesto. Nos vamos con los Smiths. Recordemos al mismísimo Morrissey, hay que sentir el power. Y, bueno, pues resulta ser que este ídolo...